Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar sobre la difícil situación por la que está pasando nuestro planeta Tierra. Hace poco todavía estábamos en el tan famoso calentamiento global. Hay que recordar que hace poco el líder de la UNU, Antonio Guterres, declaró que ya no estábamos en calentamiento global, sino en una etapa mucho peor, que es la ebullición global. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vendrían huracanes, calor intenso y desastres naturales, incluso como lo podrían ser terremotos. Esa es la ebullición global, o sea son desastres naturales, desastres naturales que ya no tienen control ni límites y que en muy poco tiempo vamos ya a estar experimentando. Pero después, incluso de esa ebullición global, viene algo mucho peor, mis queridos amigos de YouTube. Como por ejemplo, que ya no vamos a poder soportar las temperaturas que va a haber en el planeta, porque van a ser muy calientes. Incluso la tierra se va a secar y nosotros no vamos a andar por la calle sin un tipo de protección especial. No vamos a poder andar con ropa y pantalones, no vamos a poder andar con eso. Por eso ya la NASA, ya los científicos de todo el mundo, junto con la UNU, están haciendo un plan para crear trajes especiales para los seres humanos, porque ya sin estos trajes, si tú sales a la calle, vas a morir en cuestión de unos cuantos minutos, porque no vas a poder soportar estas temperaturas tan extremas. Estos cambios también implican cosas muy fuertes, como por ejemplo, que la gravedad de nuestro planeta va a aumentar ocho veces y nosotros no vamos a poder resistir. Pero este nada más va a ser un significativo aumento, porque va a aumentar cada vez más y más y más. No vamos a poder resistir a tal punto de que nos vamos a caer al suelo. Y con este calor intenso, imagínate, tú vas a estar ahí tirando, tirado en la calle sufriendo, sufriendo mientras agonizas. Entonces no vamos a poder resistir y por eso se van a crear estos trajes especiales antirradiación, porque no hay la, bueno, sí hay la tecnología suficiente, pero no hay los recursos necesarios para llevarse a toda la civilización humana a otros planetas que podrían ser habitables. No existen esos recursos actualmente y me atrevería a decir que no existe esa tecnología a nivel masivo, porque se tendría que construir tecnologías de este tipo a nivel masivo. La tecnología sí existe, pues, pero no existe esta tecnología masiva. Entonces se va a tener que crear estos trajes espaciales, porque si no, no vamos a poder vivir aquí en la Tierra. Estos trajes espaciales incluso se van a conectar al ADN y a las moléculas del ser humano para otorgarle algunas habilidades especiales a los seres humanos. Estas habilidades van a hacer su cuerpo, lo van a modificar genéticamente para hacer el cuerpo del ser humano mucho más fuerte. También este traje le va a permitir al humano volar y levitar unos cuantos metros sobre el aire para que sea mucho más fácil para el humano desplazarse, ¿no? Entonces, esto si no se pone uno de estos trajes que ya están haciendo, que ya están en creación y que van a ser lanzados para el año 2032, lo que podría pasar es que haría una grave mutación en el cuerpo del humano. Por ejemplo, el cuerpo del humano se haría rojo, rojo, así como de demonio.